El ministro de Defensa de Mauritania, Diayo Amadou Batia, ha mantenido un encuentro con Pedro Morenés en su visita oficial a España. Tras recibir los honores a su llegada al Ministerio de Defensa, ambos ministros han pasado revista a la fuerza. Seguidamente, Morenés y Amadou Batia se han reunido para hablar de asuntos de interés bilateral, así como los relacionados con el norte de África, una zona que España considera prioritaria para la seguridad. Mauritania es un socio cada vez más fiable a nivel internacional, con su compromiso en la iniciativa 5 más 5 y el diálogo mediterráneo. Este encuentro se enmarca en los que habitualmente realiza el ministro de Defensa español con sus homólogos de países vecinos para estrechar lazos de amistad y cooperación.